Hola que tal amigos, yo soy Iván Gámez, hoy nos encontramos en Colors Models Academia y tengo unas invitadas supremamente especiales que además hacen parte de esta hermosa academia aquí en la capital musical de Colombia, Ibagué, vamos a conocerlas y vamos a saludarlas ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Carolissette ¿Y tu nombre? Valentina ¿Y tu nombre? Sharon ¿Cómo? Sharon Sharon, se llama Sharon, ¿y tu nombre? Saray Saray, no quería la entrevista imagínense, ¿y tu nombre? Amy Amy Bueno, ellas hacen parte de Colors Models Academia y tienen muchísimos talentos porque aquí se ven muchísimas áreas artísticas, vamos a preguntarles, ¿cuál es tu talento, el que más te gusta? El baile El baile, ¿y cuál es el género que más te gusta bailar? De todo De todo, ella baila de todo, ¿cuál es tu color favorito? El fucsia El fucsia, ¿y cuál es tu talento favorito? Bailar Bailar ¿Cuál es tu color favorito? El negro ¿Cuál es humo, tu materia favorita? Matemáticas ¿Cuál es tu talento? Tocar música ¿Qué instrumentos te gusta tocar o cantas? Tambora ¿Te gusta la música colombiana? Sí, sí ¿Cuál es tu talento? Dibujar ¿Qué dibujas? Todo tipo de cosas ¿Y qué te inspira para dibujar? Lo que pasa a mi alrededor ¿Y cuál es tu materia favorita de cuarto? Matemáticas ¿Y por qué te gusta Colors Models? Porque bailamos Porque bailas ¿Y a ti por qué te gusta Colors Models? Hasta hoy llegué Bueno, hasta hoy llegó, pero ¿por qué llegaste? Porque me invitaron y porque me gusta bailar Porque la invitaron y porque les gusta bailar Esto es parte del talento que se ve aquí en Colors Models Academia En Arcacentro, la capital musical de Colombia Los vemos en otra ocasión con muchas más invitadas especiales Chao Mi nombre es Isabel Sofía Pino Hoy estamos en Colors Models Academia Hoy yo quiero presentarle a una invitada muy famosa ¿Cómo es tu nombre? Isabela ¿Cuál es tu color favorito? El morado ¿Y qué materia te gusta más? El inglés Hasta luego, nos vemos en otra ocasión Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Isabela Gil Díaz Tengo seis años Tengo una invitada muy especial ¿Cómo te gusta? Me llamo Dana Melisa ¿Cuántos años tienes? Tengo quince años ¿Cuál es tu color favorito? El rosado ¿Qué materia te gusta? Física Chao Chao Esto es todo por hoy Esto es todo por hoy Esto es otra ocasión Muy bien Hola, muy buenas tardes Soy de Colors Models Y hoy tenemos dos, tres invitadas muy especiales Hola, ¿cómo te llamas? Laura Hola, ¿cómo te llamas? Valeria ¿Cómo te llamas? Kelly Mariana ¿Cuántos años tienes? Once ¿Cuál es tu color favorito? Morado ¿Qué deporte te gusta más? Modelar ¿O qué talento te gusta más? Modelar ¿O qué talento? Modelar Modelar ¿Cuál es tu color favorito? Azul Pregúntale a alguien que cuantos años tienes ¿Cuántos años tienes? Sí, tú ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Cuál es tu materia favorita? Matemáticas ¿Cómo? Matemáticas ¿Para es bien? Chao Nos veremos en otra ocasión Hoy tenemos cuatro divitas muy especiales ¿Cómo te llamas tú? María Fernanda Mafia María José María Sanomé ¿Cuál es tu color favorito? Azul agua marina ¿Cuál es tu color favorito? Todos los tipos de azul ¿Cuál es tu color favorito? Blanco y negro ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Cuál es tu materia favorita? El inglés Chao En el próximo video nos vemos Muy bien Y les vengo a presentar tres invitadas muy especiales ¿Cuál es tu nombre? Catherine Y el tuyo María José Sara ¿Cuántos años tienes? Nueve Siete Trece ¿Cuál es tu materia preferida? Matemáticas 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 Esto es todo por el nuevo y nos vemos en otra ocasión Hola, ¿cómo están? Estamos en favor Tres invitados ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Luz Alicia Navarro Coités Pasto El en Mariana Isabela extension Lionel ¿Cuál es tu color favorito? 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 Tres negro. Morado. Rosado. Chao. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Estamos en Color Model Academia y tengo cuatro invitadas muy especiales. ¿Cuál es tu nombre? Ivana. ¿Y el tuyo? Ariana. ¿Cuál es tu nombre? Juanita. ¿Y el tuyo? Valeria. ¿Cuál es tu color favorito? Morado. ¿Cuál es tu talento? Correr. ¿Cuál es tu materia favorita? Matemáticas. ¿Y la tuya? Religión. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Cuántos siete? ¿Cuál es tu talento? Dibujar. ¿Cuál es tu talento? Modelaje. Chao, nos vemos en otra casa. Muy bien, muchas gracias.